No, usted es supersticioso, supersticiosa, comenten en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestro debate más adelante. Pero ¿sabe qué? Nos vamos a los New York, ¿eh? Donde el día de ayer dio inicio el Comic-Con. Oye, uno de los eventos de tiras cómicas más famosos del mundo entero que recibe fanáticos de todo el mundo. Y que lo esperan con ansias, Raúl. Aquí te encuentras, mira, con todo lo reciente en el mundo de los cómics, desde ropa, videojuegos, películas, ya de todo. ¿Y quién estuvo allí? Y Brian Mejía para contarnos a nosotros los detalles, así que vamos con él a ver si Brian será supersticioso también. New York Comic-Con se apodera del Javi Center en La Gran Manzana con el evento más grande de cómics de toda la costa este, donde se reúnen autores, editores y miles de fanáticos de historieta. Además, es el lugar perfecto para disfrazarte de tus personajes favoritos de ciencia ficción. Aquí me encuentro en el Javi Center, listo para ir a ver el Comic-Con. Solamente me falta una cosa. ¿Algún personaje favorito que tú quieras ver? No, el personaje soy yo aquí, que me vean a mí. Hola, ¿de dónde vienes? De Washington, D.C. ¿Vienes de D.C. para acá? Sí, hoy venimos. ¿De qué está disfrazada? De Sailor Moon, ajá, y ella, la hija, Chibiusa. La experiencia es tremenda. Vienes muchas fanaticadas, muchas cosas que me gustan de todo el anime y eso, y los comic books, tremendo. ¿Qué es lo que más te gusta? Interactuar con las personas, con otras personas, que ven el entusiasmo de ellos, de los carácter que ellos quieren, que me miran a nosotros también, y compartimos toda esta experiencia juntos. Alrededor de 200.000 personas asisten a esta convención anual de cuatro días consecutivos, en la cual puede disfrutar de diferentes paneles y a la vez interactuar con otros amantes en tiras cómicas. Nuestra gente también dice presente con el personaje de la borinqueña. Estamos orgullosos de ser parte de este evento que celebra la cultura de cómics, de superhéroes, pero también diciéndole al mundo que estamos presentes y aquí también se alza la bandera. ¿Por qué decidieron disfrazarse así? Yo creo que es parte de la comunidad. Todos vienen y tienen como un lugar donde se pueden expresar, y entonces es divertido. New York Comic Con tendrá este año como invitados de honor al Capitán América, Chris Evans, el actor Ewan McGregor, la actriz Mary Elizabeth y el actor Tom Hiddleston. También tienen a la venta diferentes tipos de artículos de colección. Me encontré con Indiana Jones. ¿De dónde eres? De Puerto Rico. ¿De Jacapuria? Ingen.